Algo de Cuba que no se ve todos los días ya llegó a los Estados Unidos. Se trata de Cuba Max TV, un canal con el mejor entretenimiento de la isla, solo a través de Dish Latino, el servicio líder en televisión para los latinos. Cuba Max TV te trae toda la cultura cubana con lo mejor del cine, comedia, documentales, el ritmo inconfundible de su música y hasta programas infantiles. Así que la diversión y el entretenimiento son para toda la familia. Cuba Max TV viene incluido en los paquetes de Dish Latino y lo mejor de todo es que puedes disfrutarlo con un precio fijo garantizado de $34.99 al mes por dos años. No te lo puedes perder. Con Cuba Max TV descubre lo que no conocías de Cuba o revive lo mejor de tu cultura con Dish Latino. Cuba Max TV, puro entretenimiento y nada más. Cuba Max TV, puro entretenimiento y nada más. Cuba Max TV tweeted